Ahora vamos a aprender a agregar multimedios desde nuestro equipo. Hemos escrito una palabra, una frase aquí en nuestra diapositiva. Lo vamos a pulsar con doble clic para seguir editando. Si deseamos agregar un audio, en la parte inferior aparece el ítem para agregar audio. Damos un clic y se activa en nuestra pantalla el aviso para permitir utilizar el micrófono incorporado en el equipo. Al permitir el micrófono con EduVancy, nosotros decimos compartir el dispositivo seleccionado. Si deseamos grabar, subir y luego Meow, previamente subido a la presentación. Si ponemos en record, es decir para grabar o subir, aquí podemos arrastrar y soltar. Siempre y cuando tengamos una licencia premium. Si decimos mi opción y audio, aquí podemos buscar seguramente audios relacionados con el audio. Vamos a escribir en inglés, damos enter y debemos tener resultados. Si ponemos en español. Entonces, para poder subir debemos arrastrar y soltar, pero siempre que tengamos una licencia pagada. Si deseamos grabar, vamos a seleccionar el dispositivo. Necesitamos tener una licencia premium para utilizar este recurso de insertar audio a la diapositiva. Entonces, para insertar el audio, requerimos tener una licencia premium o pagada. Si queremos enlazar un link, aquí activamos el link y podemos clipear el link que deseamos insertar. Vamos a hacerlo entonces. Para hacerlo, copiamos con clic derecho la dirección URL de esta página en donde hay mensajes para cuidar el audio. Regresamos a la presentación en Advancing. A continuación, vamos a seleccionar entonces lo que queremos enlazar. Damos clic aquí en link y pegamos la URL de la página. Finalmente, pulsamos la tecla enter y el link ya ha sido agregado a la palabra seleccionada. Esta viene a ser algunas funciones avanzadas para insertar más contenidos en nuestra presentación utilizando EduVance. y adelante Necesitamos hacer clic en el link y pincelar del audio. Presionar el audio en la presentación de esta página que será ubicado al contenido de esta página que es Notebook. Y ahora, посмотрим como Когда se veía el link, saltar el video. Vamos a volver, me parece un link. Vamos a volver.